Muchas gracias por estar aquí, buenos días a todos. Este panel es el futuro de los medios, como ya lo dijo Hugo hace un momento. Y para no quedarme corto en las introducciones, yo quisiera que cada uno de ustedes, nuestros panelistas, se presentaran. Y empezaré con Guadalupe, por favor. Soy Guadalupe Rincón, del Telemundo, en realidad. Buenos días, yo soy Adolfo Ortega. Hasta hoy soy editor general de la revista Expansión. Y hago la aclaración que hasta hoy, porque a partir de la semana que entra, asumo nuevas responsabilidades dentro del Grupo Expansión. Muy buenos días, yo soy Andrzej Ratinger. Soy director de la revista Mércados 2.0. Reportamos la industria de mercadotecnia en México. Y nos especializamos en reportar también la mercadotecnia en español en el resto del mundo. Mi nombre es Eric Sima, gracias de vuelta por la invitación. Muy feliz de estar aquí de afuera. Hola, soy basado en Nueva York. Yo trabajo como gerente de Latinoamérica para una empresa que se llama Outbrain. Buenos días, mi nombre es Marco Gonze. Soy editor general del periódico Excelsior, que es parte del Grupo Imagen Multimedia. Bueno, tenemos muchísima experiencia aquí toda junta. ¿Cómo han hecho ustedes para evolucionar, para trabajar con el usuario y no competir con él? Creo que como mucha gente, tomar notas era escribir notas con papel y lápiz o lapicera. Era la única forma verdadera de poder tomar información en el momento, usando las herramientas que tenía. Imaginarnos que solo hace 30 años de eso, más o menos, y cómo hemos evolucionado de las formas de poder tomar información, recibirlo. Es increíble, ¿no? La rapidez de la evolución tecnológica. Si entendí bien, la pregunta también me parece que estaba vinculada con cómo no competir con tu audiencia, que tiene ya otros medios, como las redes sociales. La primera cosa es, para no competir, yo tengo algo que tú no tienes, yo te lo ofrezco y luego tú me complementas con una retroalimentación, que decidirás tú, digamos, en qué sentido va. Y ahí fue cuando también empezamos a cambiar el paradigma, que en otros lugares seguramente ocurrió antes que aquí en México. Y aquí en México a veces yo lo veo o lo puedo reconocer en algunas marcas y a veces no lo reconozco en otras marcas. Entonces, de este, digamos, este nuevo entorno en donde las marcas, muchos de ellos anunciantes de los medios generan contenido y los productores de contenido empezamos a generar marcas. Y nunca antes como hoy, para Expansión, es importante que se reconozca que Expansión es una marca para que no importe en qué plataforma está su contenido, sino que lo que importe sea eso, el contenido. Entonces, a lo que voy, que creo que es un buen tema de debate, es que tanto los medios están conectados con las audiencias como lo estuvieron en el pasado. Y en el pasado me refiero a cosas de que yo viví de niño, o sea, de niño la única referencia televisiva era Jacobo Saludovsky. Pero Jacobo Saludovsky no era un ancorman, o sea, Jacobo Saludovsky era, en aquel entonces, era prácticamente un miembro de la familia. Ocurría cualquier cosa, en la mañana o en la tarde, y entonces el comentario era, vamos a ver en la noche qué dice Jacobo. Jacobo Saludovsky tiene una conexión muy fuerte, bueno, menos en la época que me tocó vivirla, con quienes generacionalmente nos tocaron vivir los movimientos estudiantiles de 1988, 87-88. Y muchos de esa generación pues crecimos con esa lectura. Cuando yo entro a trabajar, yo provenía también de una universidad pública, entonces entendía esa conexión y los que trabajábamos ahí, estábamos conectados con eso. Qué importante es que nosotros estemos generando información que deberá ser relevante. Lo que dice Adolfo, el rigor periodístico, cómo lo vamos a llevar a hacer contenido que sea interesante. No notas huecas, que lee uno en el periódico, y yo me recuerdo leer periódicos en los 80, regresando al tiempo, en el que leía la nota y era un párrafo, y el siguiente párrafo era lo mismo dicho al revés, el siguiente párrafo era lo mismo dicho otra vez como la primera vez, y luego para cerrar se volvió a decir lo mismo que se dijo en el primer párrafo. Eso debemos buscar ese rigor periodístico, Adolfo, en nuestros estudiantes, en nuestros recién graduados, para que avancen en esa dirección. Tienes que interactuar, tienes que comunicarte, tienes que entender y medir, y no solo es recibir, es dar de vuelta información, comunicación, análisis. Y yo creo que eso todavía se falta un poco a desarrollarse hoy en día con los medios. Sí creo que es una lucha de todos los días, y que no podemos sentarnos y decir, esta es nuestra línea editorial y por aquí vamos a ir, porque cambia todos y todos y todos los días. Creo que tenemos que luchar y pelear nosotros por darles cada vez mejores fórmulas, mejores ofertas, crearles la necesidad de querer ver la tele, porque a lo mejor durante todo el día estuvieron en la calle, vieron el Twitter, vieron cualquier información por medio de algún aparato, pero ellos quieren llegar a casa, prender la tele y tener más detalle de aquello que ya saben que pasó durante el día. Este nivel nos da la oportunidad de considerar que nuestros medios pueden hablarle ya sea a todos los públicos en diferentes niveles, de una forma vertical, como lo hacen ustedes, o lo puedes hablar en una forma especializada, de una manera horizontal, con diferentes medios a diferentes niveles. A mí se me hace algo muy interesante, que enriquece la comunicación y regreso al punto inicial. Si no conocemos a nuestra audiencia, no vamos a durar mucho en el negocio. No conocemos a la audiencia con suficiencia. De plano, por un lado queremos conocer más de ellos y estamos buscando cómo hacerlo, pero la segunda cosa que quería decir es que seguramente no será con los canales tradicionales de estudios de mercado que nos vamos a poder reconocer quiénes son los que nos conocen, no será suficiente. Creemos que tenemos que estar mucho como en el ánimo de los startups que están haciendo hipótesis y validando la hipótesis y que están creyendo que algo les va a funcionar y meter a los medios y a las marcas en una etapa, digamos así, de beta permanente, en donde no solamente hagamos los estudios, digamos, mercadológicos para saber quién nos lee, por qué nos lee, cuándo nos lee, sino que también vayamos validando esas hipótesis a partir de redes sociales, del sitio web, de otro tipo, digamos, de herramientas que además la tecnología ya nos permite. Entonces mi pregunta final es, ¿2025 en dónde vivimos? ¿Vivimos en los instantes o vivimos en el pasado de la verificación? Siempre tenemos necesidad de regresar. ¿En dónde vivimos? Yo creo que esto es como la moda, ¿no? Ahora se usa todo lo retro. Yo creo en la tele y creo que no va a desaparecer la tele. Y que todos aquellos que de verdad aprovechen los momentos, los espacios, las empresas que capaciten a su gente, los profesionistas que estén dentro de esa empresa y quieran evolucionar y aprendan y aman lo que hacen, van a llegar a ese año o 10 años más tarde y ese medio va a seguir viviendo. Tenemos que evolucionar, ¿no? Tenemos que evolucionar, pero podemos vivir. La tele va a estar ahí. Te quisiera agregar al panel que yo estoy muy optimista, realmente estoy muy optimista. No sé qué va a pasar en el 2020-25, no sé. Estoy seguro que van a pasar cosas muy buenas. Yo estoy esperando que los medios recibamos, digamos, algo que para la música fue iTunes o Spotify. Estoy esperando lo que para el cine fue Netflix. Yo estoy esperando eso para los medios, en donde realmente todo ese riesgo que hoy podemos ver se convierte en oportunidades. Y yo creo que nosotros, los que estamos aquí, somos muy responsables de que eso ocurra. Y estoy de acuerdo que el buen periodismo requiere de dinero y de mucho dinero, muchísimo. Entonces, más vale que encontremos un modelo de negocio sostenible que no comprometa los contenidos. Más vale que lo hagamos mientras más pronto mejor. Y yo, de verdad, soy muy optimista, que en 2020-2025 vamos a tener un modelo de negocio saludable. Vamos a tener, a lo mejor no vamos a estar todas las marcas que hoy existen de medios, pero las que existan estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Y por último, quiero dejarlos con algo que nos debe poner a pensar acerca de los medios y toda esta diversidad de opciones que tenemos para comunicarnos. Mark Twain dijo que nunca debemos pronosticar, especialmente el futuro. Con eso los dejo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Hace 20 años no sabíamos de Internet nada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos mucho el tiempo. Hasta luego.